¡Toro! ¡Manzurron en la puerta del corral! ¡No quiere dar carrera! ¡El toro está ahí! ¡Origiendo! ¡Viendo! ¡Rápidamente por dónde escapar! ¡Se ha decidido correr ahora sí! ¡No se llora! ¡Plique el freno un poquitín! ¡Pablito Delgado que está buscando el ejemplar! ¡Toro! 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 ¡Gran el toro para Pablito! ¡Lo está buscando echándole el héroe encima! ¡Está rico! ¡El toro para Pablito! ¡El toro para Pablito! ¡El toro dejado con la bota del toro! ¡Lo llevó! ¡Pegó! ¡Fundó a la segunda zona! ¡Hacía el taro de Camparión! ¡La segunda zona, señor! ¡Para el sector derecho! ¡Centro del mar! ¡Está recogiendo la bota del toro! ¡William Mojica que no la consigue! ¡Ahora sí la está recogiendo! ¡Elixiado Mojica! ¡Se va a pasar William! ¡Se va a pasar a media silla! ¡De bloque y campazo! ¡A la alcaldía municipal de Monterrey! ¡La voz de un pueblo! ¡Embarricando para la segunda zona! ¡William Mojica! ¡Está recogiendo rápidamente! ¡Echándole el caballo encima! ¡El recta! ¡Buceando último metro! ¡William Mojica! ¡Alemana bandería! ¡Señor todo bandereado! ¡Echándole la anelita encima! ¡Está recogiendo una catedral de toro para William! ¡Luciendo en el uniforme de águila refrescante! ¡Lo llevó Tepló! ¡Y el taro se le quedó encostado, señor! ¡Embarricando para la segunda zona! ¡Embarricando el toro rápidamente! ¡Echando la ganita por el sector derecho! ¡Se está metiendo William! ¡Lo llevó apartó Tepló! ¡Soltó y el taro se le quedó, señor! ¡El otro acostado en la segunda zona! ¡Un toro bien desplazado por el centro de la manga! ¡Ahí está Nelson Enrique! ¡Lo está llevando! ¡Se apartó el tepló que en Camparazo! ¡Roy cogiendo la puerta del toro enrolla en su mano derecha! ¡Se apartó este tiro a media silla! ¡Lo está llevando Tepló que en Camparazo! ¡Escogiendo orejón por el centro de la manga! ¡Se está diciendo! ¡Sinero que trae la puerta del toro en su mano! ¡Se está apartando! ¡Sinero lo llevó! ¡Pico soltó y el taro la jirió! ¡En una campana en la primera zona! ¡Rápidamente para Sineros! ¡El hombre que está buscando la puerta del toro! ¡Está recogiendo! ¡La está cruzando por el centro de la izquierda! ¡Se incomoda Sineros! ¡Rápidamente lo llevó! ¡Y el taro se le quedó, señor! ¡La bronte barra! ¡Ay, cacho de margarme! ¡El hombre que viene buscando rápidamente la puerta del toro! ¡Está buscando! ¡El hombre del club la faena! ¡Por el centro de la izquierda! ¡Se apartó Tepló! ¡Y el taro se le quedó! ¡Fuera el hombre del termo! ¡Ahí está el medio cabueño en la segunda zona! ¡Rápidamente! ¡Está recogiendo cabueño! ¡El adivino cabueño se va a matar! ¡Lo llevó! ¡Y el taro la quedó! ¡En una campana! ¡Un toro encerrado con Mastanegra! ¡Frente todavía por el centro! ¡La banca para Ramón Pantan! ¡Ahí está el mexicano! ¡Ve embarcando la pierna! ¡Ve embarcando la pierna! ¡El mexicano Ramón Pantan! ¡Logoyor! ¡Ve ha pasado el caballo para Ramoncito! ¡Ramón lo llevó! ¡Majera pirana, viejito! ¡Majera pirana! ¡Qué campanazo! ¡Al candidato municipal de Monterrey, la dos de un! ¡Saludos para un Abraham que anda por ahí con el soparreto! ¡Está huceando rápidamente Ramón del Toro, todo, todo, todo lo que se planta! ¡Tara que se ve el marre con la pierna Ramón! ¡Y el taro la mayor! ¡Ahora, señor! ¡Ay, cacho la manga! ¡Se minorizador de Hidalgo! ¡Huceando Ramón del Toro rápidamente! ¡Centro la manga! ¡Centro derecho! ¡Centro la manga! ¡Está acomodando! ¡Erminorizador de Hidalgo! ¡Hidalgo con la voz del Toro! ¡Se va a faltar! ¡Se apartó a media silla! ¡Hidalgo lo llevó! ¡Y esto vale! ¡Que un brazo bonito! ¡Ahora no te la espera usted, hermano! ¡Y esto vale que un brazo bonito! ¡Cacho en la manga! ¡Y se vino con un Toro borracho a punta cola en la dinastía! ¡Se apartó, se apartó! ¡Templó, jaló! ¡Templó bonita! ¡Vuelta de campana! ¡Milladicencio! ¡Se va a faltar en la segunda zona! ¡Erevellecando el corredor! ¡Ahí está Carlos Ángel Quintero! ¡Telgado Quintero se apartó! ¡Templó, remató abajo! ¡Y vuelta de campana! ¡En el club de colores La Faena! ¡Se vino con el Toro rápidamente! ¡Ahí está el corredor se apartó! ¡Templó, jaló! ¡Remató Daniela abajo! ¡Caída de costado! ¡Caída de costado! ¡Apunta cola! ¡Mucha atención! ¡Se aparta! ¡Templó! ¡Remató abajo! ¡Bonita! ¡Vuelta de campana! ¡Señoras y señores! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Ahí está el corredor! ¡Robert Vargas de San Martín! ¡Se envaltó! ¡Se empató a la Guachamanón! ¡Templó abajo! ¡Vuelta de campana! ¡Ahí va! ¡Robert Vargas de San Martín! ¡Avellecilla en la Guachamanón! ¡Templó abajo! ¡Y vuelta de campana! ¡Vuelta de campana! ¡Vale nada por los compañeros! ¡Atención! ¡Se envaltó! ¡Se envaltó a la Guachamanón! ¡Vuelta de campana! ¡Ahí viene el corredor! ¡Templó! ¡Remató! ¡Avellecado abajo! ¡Vuelta de campana! ¡Bienvenidos a Bojanot! ¡Vuelta de campana! ¡Ahí va! Manuel López Arqueando el cuerpo ¡Le va llegando al toro! ¡Ya está envueltado en segunda zona! ¡Va remató a la Guachamanón! ¡Va remató a la Guachamanón! ¡Templó abajo! ¡Vuelta de campana! ¡Renca el centro del toro! ¡Se envió Joder! ¡Jorge Omar Díaz la Verde! ¡De las Águilas! ¡Coleador de Casanare! En el club de colegas ¡Se envueltó! ¡Se envueltó! ¡Se envueltó! ¡Se envueltó! ¡Remató a la Guachamanón! ¡Remató a la Guachamanón! ¡Y toro para la segunda zona! ¡Viene con el patocinio de Nelson Parredo! ¡Alcanzo de Monta Rey! ¡Jorge Omar Díaz la Verde! ¡Busquete al toro! ¡Coleador del club de colegas! a las águilas va a recogiendo del tallo, la vuelta se envuelto va a arrebatar la coleadora, templo abajo y vuelta la campana y Gacho en la manga soltado en el tallo, ya está envuelto el coleador, por debajo de la pierna vamos, vamos Marquez, Marquez, Marquez se apartó, Juanita que campanazo Campana no te la con la mano de un pueblo alcaldía municipal de Monterrey, el soparreco alcaldé en la segunda zona Martín Marquez, Martín Marquez por debajo de la pierna el nuevo mexicano, está en acción México, 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 México ahí va el mexicano, se apartó México remató la coleada y señoras, y señores para allá por el alcalde Nelson Barreto, se vino el venezolano mucha atención, ahí viene el patriota buscando al tono, se apartó templo, ojalá remató a la coleada, en dos tiempos abajo caído de costado, mucha atención ahí está el coleador de Venezuela, Alirio Gómez Alirio Gómez, señores y señores Alirio Gómez con el toro, se va el venezolano buscando el ejemplar del hombre barinotinto se apartó, templo, jaló remató a la coleada y cacho en la manga se vino Ricardo González a punta de cola, se apartó templo, jaló, vuelta de campana, señoras y señores Ricardo, Ricardo González en el Águila de Oro, se apartó se aparta en el alazán, templo rematando al encenado, vuelta de campana al otro del toro lo va recogiendo rápidamente ahí está Jason Fidel Saló se apartó, templo, a la vuelta de campana con ferretería Atención, señoras y señores ahí va, Jason Fidel Saló con el patrocinio del rancho J y J se apartó, en el joropo templo, bajo, y vuelta de campana y cacho en la manga se vino César André Amarillo por todo el centro de mayacoleo ya está envaltado, se lo aparta el coleador en el diablo rojo lleva abajo a la coliera temblando, rematando, bajo y costado anótela con la Secretaría de Obras Municipales Ingeniero Giovanni León señoras y señores ahí va el coleador de nuevo buscando la segunda zona César Andrés Amarillo Amarillo de Monterrey en el Regio Montuno de Oro se apartó, tembló, remató, abajo y vuelta de campana señoras y señores está tomando carrera por el sector derecho ya lo está buscando en diagonal recogiendo la monta del toro Maurián Julián Montaña apunte que no lo está enrollando se va a apartar el taura menero, se apartó, tembló llevo en campanazo tembló llevo a media silla abajo, vuelta de campana por el centro de la manga el coleón lo está acomodando ya se enrolla mano cruzada tembló llevo a cabo abajo vuelta de campana el campeón nacional está rápidamente buscando la monta del toro segunda zona, centro de la manga lo está recogiendo toro que lo va cerrando contra la baranda derecha, ahora sí metió el circuito abajo vuelta de campana la manga rápidamente se vino el coleador Saúl Ricardo Daza por el centro de la manga y coleo recogiendo la monta del toro con su mano derecha ya lo tiene en su poder a punto de colo lo está enrollando soltó la rienda se apartó dos manos templó llevo que campanazo bonito alote la cola primera 20 puntos ya se está internando segunda zona, primero metros por el centro de la manga de coleo Ricardo Daza recogiendo la monta del toro ya lo está llevando rápidamente ahí lo está acomodando Aurel Castaño templó llevo y el toro tiró campana en segunda zona el caballo Yaquichan buscando la voz del toro lo está recogiendo rápidamente con su mano derecha por el centro de la manga y coleo programando la faena lo está llevando toro que lo cierre contra la baranda izquierda metió el Yaquichan el alcalde de More con el toro que campanazo que viene con el patrocinio que viene con el patrocinio de Yesir Molano y la finca de Acabayú ahí está rápidamente el coleador del club los parientes de Pore Casarare en la segunda zona lo está buscando alcalde de Pore Casarare el alcalde coleador se apartó en el baño abajo y no con un costado el segundo se ha ido Panamá Panamá con el toro sector derecho lo está recogiendo ahí lo tiene rápidamente cruzando frente a la cara el caballo lo apartó templó llevo que campanazo la comercial materiales para construcción tiene campana en la primera el panameño Severino Vega tiene toro para la segunda zona con el ejemplar está su compañero trancándoselo ahí mientras se ha sacado el caballo con la muda de la coleada primero metro de la segunda y esto vale